Buenos días chicos, hoy vamos a aprender como subir nuestro catálogo digital en PDF y a todos ya supuestamente lo pasaron a PDF Bueno, como yo puedo pasar un archivo en PDF Primero, voy a abrir uno, un archivo, la muestra que habíamos hecho Voy a coger un trípico Este es el trípico de uno de sus compañeros de los dados Y yo voy a hacer ello, archivo Vamos a guardar como, equipo, examinar Y acá donde dice tipo, tú lo guardas como PDF Ahí está, PDF Y acá le colocas el nombre, esto lo estoy haciendo solamente como una muestra Lo colocas trípico, bueno, trípico Si no, tú lo guardas en la carpeta que te corresponde en tu ordenador Trípico y guardar Nada más, o sea, simplemente, repito Guardas, archivo, guardar como Equipo, examinar Y vas a la carpeta que te corresponde Yo estoy acá, se lo voy a poner en el escritorio Lo dejo en trípico nomás Con este nombre Si, en trípico nomás Vamos a ponerle catálogo 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 Si, catálogo Y lo, este, tipo ¿Qué tipo quiero? PDF PDF Ya está Y guardas Para lo guardar en PDF ¿No? Este es cuando se convierte en PDF Va a salir el archivo Si Y va a salir el, lo que es el, el, el trabajo en PDF ¿No? Ahí está, listo Este es un trabajo ya, este, terminado Y lo, y ya está convertido en PDF Y lo cerramos Y el origen Lo cerramos Porque ya está trabajado ¿No? Así se convierte en PDF Ahora Voy a coger un, un, este Un archivo de sus compañeras Para, este Para hacer la conversión En catálogo digital Para ello me voy a mi barra de dirección Y escribo Flippit A ver Flick Con doble P Flippin Boot Ahí está FlippinBoot Punto Con FlippinBoot Punto Con Hago Enter Y ya me salió la página ¿Cierto? Ya me salió la página Se convirtió De inglés En español Si no Acá está el traductor Miren Si por lado B Este No, este No sale la conversión Entonces aquí hay Inglés al español Ahora Puedes iniciarlo como prueba O puedes Dar inicio a la sesión Pero mira Yo inicio a la sesión Pero en la sesión Me va a dar opciones Con que lo piensas Con que lo deseas Tu este Inicia la sesión Con tu Con Google o con Facebook Tu escoge Yo creo que En mi caso También puede ser En tu caso Yo hago clic Iniciar sesión con Google Y me va a dar opciones En mi caso Yo tengo dos cuentas La personal Que es mío Y este es un institucional ¿Veo? Como tú tienes Un institucional Hazlo con institucional Hago clic Y ahí ya está Mi cuenta Institucional O sea Yo he creado Una cuenta Con la institucional De frente Ya Entonces ahí está Bienvenido Etc Esto lo cierras Y ya está Nuestra página Ahí está Nuestra 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 inscripción Ahora Dice Bienvenido A Flipping Boot Online Ahora Dice Que todavía No has escrito O no has creado Perdón Ni un Flipping Boot Bueno Ahora lo voy a crear Me voy a lo que es Al botón Subir PDF ¿Sí? Y busco Mi catálogo En este caso Unos compañeros Me enviaron Disculpen Se lo he tomado Como ayuno Selecciono Y ya voy Ahí está Está entonces Este Tu seleccionas Tu catálogo En este caso Ya Vamos a ver Acá está cargando ¿Sí? Está cargando ¿De acuerdo? Sí Ahí está Ahora en el catálogo En la portada Bien como este trabajo Han puesto los nombres A pedido de los integrantes ¿No? Perfecto No hay ningún problema Y ya está Ahora hay que esperar Ya está Dice Ya casi termino Personalizar Personalizar Y previsualizar Todavía Lo cerramos Ya Y ya está cargando Ahí está cargando Ahí está cargando Hay que esperar un poco Y acá está la parte interesante Y acá está la parte interesante Es simple Como lo ven Está creando Y al cargar También va a crear Una cuenta Una dirección ¿No? A ver ahora Yo voy a Snowclin en la piscito Como dice Editar ¿No? Voy a hacer click Aca Me dice Los productos Químicos Hago click Y ya está Me sale Mi Ventana Ya Mira ya Ya se creó Un vinculo Y ya está Entonces voy a hacer click A este lado Y miren Listo Ahora también Lo vuelvo Hago click izquierdo Y también lo puedo pasar ¿Ves? Ahí está Este lado Por ahí Que no nos Hago entendida Ya lo entendí Ahí está ¿No? A ver que el trabajo Su compañera Muy bien el trabajo Perfecto Ahí está Ok Ahora inclusive Tú lo puedes cargar ¿No? Lo puedes cargar Ahora yo deseo Personalizar Quiero hacer unos cambios Si quiero hacer unos cambios Yo me voy a Personalizar A ver Acá Va cargando Y ahí está En personalizar Vamos a hacer A ver Por ejemplo La piel La piel Es lo que está alrededor ¿No? Ahí está la piel Yo voy a hacer un click A ver acá Hago click Y me sale Vale fondo Que puedo trabajar Puedo crear este fondo Mira Seleccionas Ok Ok Ahí está Mira Puedo crear otra piel Otras opciones Que me dan Miren Que está Una Barrita desplegable Voy a coger Esta Por eso Ok Pero no me voy a comer Rosado ¿No? A ver Otra También puede coger Vale Mira Acá Tienes Infinidades Para que tú puedas Trabajar ¿No? Voy a hacer este Fundito Esta Si quiero yo ¿No? De repente Ustedes pueden ser otro Es un tema De De gustos ¿Ya? A ver Yo voy a escoger A ver ¿Qué puedo escoger? Esta voy a escoger Y ok Ya voy a escoger otro Obviamente Luego Este Miren Si te das cuenta Las pocitas Como van Van como una Este Como que te das volteando ¿No? De acuerdo Ahora Este Este La primera Yo lo puedo trabajar Como tapadura Ahora Cuando dice Configuración Hago aquí Configuración Bien Y puedo poner Tapadura La tapadura La que si ya Le puedo poner Tapadura ¿Ves? Ahora mira La primera Es ¿De acuerdo? Estático Luego viene Y a la página Dada ¿No? Mira La primera Página dura ¿No? Con una Tapa Luego Esto puede ser Otros cambios Puede ser Ligero A ver Que no se activa ¿No? Bueno Porque es gratuito También Ah Ligero Es rápido ¿No? Bueno Ninguna Lo normal ¿No? Ya está ¿No? Pero si Tapadura Sería interesante Luego Rezo el libro Así Que esté Trabajado Eh Resaltado Enlaces Puede ser Derecha Izquierda Está bien Derecha Izquierda Está bien Eh Bueno Lo dejo Y voy a la opción Salvar O guardar ¿No? Salvar Salvo Ya está salvado Y voy a regresar ¿No? Regreso Como espalda Y ahí está ¿No? Bien Entra a trabajo De realizando ¿No? Mira Ahora miren Aquí hemos terminado Aquí hay otras opciones Rebautizar Rebautizar Es darle otro Este Otro título ¿Si? Y bueno Puedes compartirlo Puedes compartir Tu trabajo Lo puedes dar Al Facebook ¿Ya? Y yo voy a Este Bueno Después yo lo puedo compartir Lo voy a compartir A mi Facebook ¿Ya? Este Esta Mira Esta copia Hago clic Me dice copia link Hago un clic Y me voy a Word ¿Ya? Ahí está Me voy a Word Acá voy a poner Los integrantes Bueno Simplemente ¿Qué grupo es? Grupo 4 Este Tercero A Por ejemplo De Secundario Tercero A de secundario Así que Escribo un Word Y me envías Y este Me envías De Otro Grupo Tercero A Grupo 4 Tercero De secundaria Dos puntos Y me envías En el link Y este es el link Mira Selecciono Ahora Mira Control Presiono La tecla Control Ensele Un manito Hago clic Y se va ¿No? Ahí está Mira Se va A Este Esa es la manera Como le van a presentar Al profesor Y a mi persona A resto de profesores Perdón Y a mi persona Pero en mi caso Yo también deseo El origen El archivo original O sea A mi persona En otras palabras El archivo original En PDF Y este Y una hoja de Word Con las características Que le he dado Que sea Grupo 4 Tercero A O tercero B Y el link ¿De acuerdo? Y yo pues lo abro Y ya está Entonces al profesor Le puedes trabajar Este De frente al catálogo Como muestra Y el original Para ver si hay cambios O no sé Si puede ver Ya es cuestión De un tema Del profesor Que le compete Que puede revisar Tu trabajo Y el contenido No sé ¿Ya? Y ahí está Tu trabajo terminado Entonces Sin más que decir Que el feedback De provecho Está muy bonito Bueno Y Hasta otra oportunidad Número